Hola que tal, aquí les traigo el DigiBook de Amazing Spider-Man Evolution Collection Bueno, esta es la versión 4K y Blu-ray Aquí pueden checar en la imagen, tenemos a Electro, Green Goblin y Lagarto Aquí tenemos a Spider-Man de Andrew Garfield Aquí tenemos la espina, como pueden ver es Ultra HD Blu-ray Aquí tenemos la parte trasera, la imagen está muy muy padre de verdad Pues bueno, abriéndolo, como ven aquí tenemos una sección que pues es algunas imágenes Y más que nada pues es este, pues como el DigiBook pero nada más que no vienen en sí en puestos los discos en un plástico Sino vienen como aquí en sobre Aquí como ven tenemos a The Amazing Spider-Man, la primera película Que este es el Blu-ray, vamos a sacarlo para que lo vean Bueno, mientras vamos a ir checando Aquí tenemos el menú Que va a tener este y que este idiomas contiene Bueno, pues aquí ya tenemos el menú Como ven aquí los idiomas que contiene Son estos El español me parece que no es el latino Los subtítulos Y bueno La siguiente parte que tenemos aquí Después del Blu-ray Es el 4K The Amazing Spider-Man Vamos a checarlo también Como ven aquí está el disco Y pues bueno, vamos a checar como viene Bueno, pues aquí ya tenemos el menú Estos serían los idiomas que contiene El español es castellano No es latino Aquí están los subtítulos Aquí tenemos que trae subtítulos de español Latinoamérica Y pues bueno De aquí seguirían las escenas Información del reparto Y la película Bueno, aquí seguimos con La segunda película The Amazing Spider-Man 2 Aquí tenemos el disco Vamos a checarlo Para que lo puedan ver Ahí está Aquí está el menú Como ven El audio Estos son los que contienen Nada más Los subtítulos Y bueno, pues Ahorita checaremos El siguiente que tenemos aquí La siguiente que tenemos es The Amazing Spider-Man 2 también Con la versión 4K Aquí ya tenemos el disco Checaremos su menú Aquí ya tenemos el menú Como ven Vamos a checar los idiomas Estos son los Audios que contiene Los subtítulos Serían todos Y bueno, como ven El menú es algo que también me gusta mucho De estas ediciones en 4K Lástima que no trajeran Los subtítulos En español latino Pero bueno La verdad creo que Está muy buena esta edición Y bueno Seguiremos con el Último disco Bueno, después de esta Versión 4K Como ven Muy padre esta imagen La verdad Me gustó más que esta Y acá Tenemos otra imagen Con el disco extra Y bueno La última imagen Con la que cerramos este Digibook Sería esta O Digipack Más bien Yo creo que sería así O ambos Porque contiene Forma de los dos Y bueno Checaremos El Último disco De los extras Y bueno Estos son los extras Que contienen Como ven aquí Hay un documental Del legado De Stan Lee Del sorprendente Hombre Araña Tiene todo esto Del sorprendente Hombre Araña 2 Amazing Spider-Man 2 Es esto Y bueno Cuando vienen Estas flechitas Como ven aquí Significa que son Varias partes Y bueno Los subtítulos Que contiene Son todos estos Empezamos desde el inglés Hasta español Y pues bueno Espero les haya gustado Este video Aquí repasamos rápido El El Digibook O Digipack Como le gusten llamar La portada La espina La parte trasera Unas imágenes Aquí Con el disco extra La Parte 4K De la 2 La parte 2 Blu-ray 4K De la 1 Blu-ray De la 1 Acá viene Toda la parte Del Pues del Digibook Como ven Y pues bueno Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Y hasta el próximo video 4 9 12 12 13